La Universidad Autónoma de Tamaulipas busca ampliar el convenio de colaboración con la Universidad de Burgos, España. Esto con el objetivo de ampliar el apoyo que se brinda a los estudiantes de licenciatura y posgrado de esta Casa de Estudios. A través de videoconferencia y con la presencia del secretario académico de la UAT, Marco Aurelio Navarro Leal, la Facultad de Comercio y Administración Victoria, la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de Tampico sostuvieron una reunión con directivos de la Universidad de Burgos, España. El objetivo de la reunión es ampliar el convenio de colaboración con dicha universidad europea para que estudiantes de los diversos niveles académicos puedan realizar posgrados y estancias académicas en dicha universidad. La idea es, por parte de estas facultades, la solitud formal de aumentar la cooperación con la Universidad de Burgos, con los cuales ya se tiene un convenio de colaboración donde estuvieron maestros de nuestra universidad en el área de formación, en doctorado en Economía y Empresas y en Derecho Privado, donde han egresado algunos investigadores ya actualmente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y asimismo también donde nos han aceptado alumnos de la Facultad de Comercio donde actualmente están más de 15 alumnos terminando precisamente su semestre también de la Facultad de Comercio Tampico. Ellos estarán regresando de tener un programa formal de movilidad y regresando aquí a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a terminar su carrera la próxima semana. ¿Cuál fue la solitud formal de parte de los directores? Que se aumentara la movilidad, pero ahora a nivel de posgrado, tanto de maestría, de doctorado, así que pudieran también maestros de ambas facultades ir con investigadores de la Universidad de Burgos precisamente con proyectos de investigación para en un momento poder consolidar redes conjuntas de colaboración. Este es uno más de los esfuerzos que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas para elevar la calidad académica de profesores y estudiantes de licenciatura, ya que es una gran oportunidad de adquirir experiencia, desarrollar investigación en el extranjero y el trabajo en colaboración con universidades de otros países.